La noche de hoy vamos a acampar en un lugar totalmente abandonado Tenemos por aquí a Tatis, ¿te sientes preparada para esta noche? La verdad no me siento preparada, está haciendo muchísimo frío Mira, me traje la cobija más grande que encontré en la casa Hubiese preferido quedarme tomándome un chocolatito caliente y no venir aquí con este frío Aunque no entiendo por qué la mujer barbuda trajo a Simur Pues porque obviamente hombre prevenido vale por dos Y necesitamos que nos proteja alguien, así que traje un perro guardián ¿Pero tú crees que Simur nos va a proteger? Hubieses traído a Merlot o a Spike Sí, pero ellos están en la guardería Recuerda que mis papás la última vez los dejaron ahí Porque no les gustó que los perros estuvieran en peligro por culpa de esos payasos De acuerdo, ¿y tú? Pero no me has respondido, ¿te sientes preparado? Más o menos Chicos, hoy va a ser una gran aventura Así que quédense hasta el final y esperen un momento Hace falta alguien Hace falta un tonto Número 19, ¿dónde está? Mira, ahí viene Perdón chicos El scooter se descargó a mitad de camino y me tocó traerlo empujándolo Número 19, este scooter no funciona en este terreno, no es un 4x4, ¿qué crees? Es una pequeña bestia, no lo subestimes Más bien dime, ¿estás preparado para acampar aquí en este lugar? Cerca de este lugar que es bastante turbio y tenebroso Un poco, además Tú nos vas a proteger, él va a ser el perro o alguien Solo mírenlo, una cosa como él podría defendernos de cualquier ataque ¿Tú crees que en serio nos va a defender algo así? No lo creo Así que parceritos y parceritas, sean bienvenidos si son nuevos o nuevas y quieren pertenecer a esta hermosa familia Lo único que tienen que hacer es... ¡Suscribirse! Activar la campanita Y lo más importante de todo, dejar un increíble like y un comentario Así que chicos, muchos de ustedes se deben de estar preguntando Parse, ¿qué pasó con el payaso policía? Pues aquí les voy a dejar un pequeño fragmento de lo que terminó de suceder esa noche Chicos, es una pésima idea, ni siquiera cabe en la canica de basura Nadie se va a dar cuenta 19, de hecho, creo que todo el mundo se va a dar cuenta que hay un cadáver dentro de ese tarro 19, es una pésima idea, mira, yo desde aquí lo veo O sea, esto va a llamar la atención, va a venir la policía, va a venir el FBI, de todo va a pasar acá ¿Qué vamos a hacer con este cuerpo? Entonces traigan una pala y empiecen a cavar un hueco de dos metros ¿Cuándo lo dejamos ahí? ¿Dejámosla ahí en donde? Dejémoslo ahí mejor, yo creo Echémosle el muerto a otro Chicos, pero no es normal ver un payaso muerto en una canica Pero de pronto, si él quería hacernos daño, tiene implicaciones con la ley Y si lo asesinaron, fue por algo de su pasado O esperemos que piensen que esté borracho, así que más bien, vámonos Un borracho con un tiro Con un disparo de un francotirador Vamos, obra Ahí sigue todavía Que descanse en paz Acampando a medianoche Creo que fue una mala idea traer a este perro, creo que tiene hambre y me está comiendo el brazo Yo creo que es un perro estúpido, piensa que tú eres el enemigo No, Timur, cálmate, por Dios Relájate Timur, cálmate Es muy fácil de controlarlo, solo lo hacemos así, le hacemos la técnica del perro Ay no, 29 Bueno chicos, ¿qué vamos a hacer ahorita en estos momentos? Pues lo que vamos a hacer es contar historias de terror Y la mejor historia, va a ganar 200 dólares Así que ¿quién quiere iniciar? Yo ya inicié ¡No! ¡No, Timur! ¡Relájelo! ¡No, Timur! ¡No, Timur! ¡Volven por acá! Ya, calma, calma ¡Chas, shам! Calma, calma, calma ¿Nos vas a dejar contar historias de terror, o no? ¡Es un perro muy imperativo! ¡Fue la mala idea traerlo! Ya, pero él se creó un bebé, mira, ya lo logré calmar Ahora sí, voy a contar La historia No quiere que cuente las historias de terror Inicio yo, entonces Chicos, presten muchísima atención Esta es la historia de una niña que perdió sus dos brazos en la escuela ¿Qué fue eso? Fue una luz, fue una luz, miren, nuevamente Algo y otro sí Calma, calma, calma De seguro deben ser personas que vinieron a explorar este lugar Así como nosotros No, y si realmente es un asesino, ¿en serio un psicópatra? No, no, y así nueve, ¿qué estás diciendo? Deja de inculcar el miedo Sí tenemos que disfrutar de este plan Y tenemos que estar hasta el amanecer Sí o sí, hasta que salga el sol Si quieren pueden estar tranquilos Y yo en esta ocasión me ofrezco Yo voy a revisar ¿De acuerdo? Para asegurarme de que todo está ok Pero ¿cómo así que hay más gente acá? Pues así como nosotros conocemos este lugar También deben de haber más personas que conocen este lugar No puede ser así Ya, calma, voy a revisar Era un lugar súper secreto Calma, calma, no necesito verlos asustados De acuerdo, voy a salir Simul olfatio algo Calma, calma Hola Hola No hay nadie Hola Ay Dios, ¿por qué están pasando esto? Hola ¿Hay alguien ahí? De arriba es imposible Porque la luz provino de esta dirección Y la lámpara no es, chicos Debido a su altura La luz provino a la misma altura que nosotros Pero calma Pero calma Ay, chicos Perdónenme Pero tengo que decirle La verdad a ellos Y a todos ustedes, chicos Perdón por mentir Y no lo dije desde el inicio Esto es parte de todo lo que está sucediendo Es momento de contarles la verdad a todos Chicos, soy yo Soy yo, soy yo Simul, atajo Simul está más asustado que todos ustedes Sí, sí, sí Todos estamos súper asustados Chicos, no hay nadie Pero la luz de donde provino Una luciérnaga Yo estaba pensando Una luciérnaga Voy a contarles algo Pero espero que se lo tomen de la mejor manera ¿Qué? No Ya sé, tienes otra Nos vas a confesar aquí delante de todos Chicos, he recibido un correo Exactamente Donde me ofrecen demasiado dinero Me ofrecieron medio millón de dólares Si aceptábamos el reto de quedarnos una noche en este lugar Acampando De seguro nos quieren asustar Yo creo que esto es de un reality Sí, chicos Si no nos asustamos Y logramos estar aquí toda la noche Vamos a ganarnos medio millón de dólares ¿No te parece que 200 dólares es muy poquito Para lo que supuestamente aceptamos? No, no, no Porque 200 dólares era para la historia de terror Ahora les estoy proponiendo Que si nos logramos quedar aquí Vamos a irnos 500 mil dólares Para los cuatro Así que chicos Mantengan la calma Nos quieren asustar ¿De acuerdo? No, a mí se me ocurre una idea mejor Lo mejor es que nos vayamos Más bien analicemos las cosas Y nos vamos de acá Amor, no Yo no quiero quedarme aquí Otra vez la luciérnaga gigante Se está acercando Se está acercando Se está acercando Hola Adentro Vamos a entrar Vamos a entrar ahora Ahora Entrate Ahora ¿Quién era? ¿Cuántos eran? No hay nadie Pero si escuchen los pasos Vamos Vamos a tratar de dormir ¿De acuerdo? Tenemos que estar tranquilos Quiero irme Quiero irme No, 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 no Yo también me quiero ir Si rompemos Todas las cláusulas Y todas las reglas De este contrato Que he firmado por todos ustedes Chicos Vamos a ir a la cárcel ¿Nada? Yo firmé este documento Hombre Es demasiada plata Vamos adentro ¿Por qué no nos dijiste nada? Amor Por favor entiende Es demasiada plata Y la necesitamos No estamos pasando por un buen momento Adentro Vamos Acampando A medianoche Ay amor No puedo dormir Tengo mucho miedo De estar aquí Amor Deja de pensar demasiado las cosas Entre más pienses las cosas Más miedo te va a dar Mira Estamos bien ¿Sí? No nos han atacado Solamente Son cosas que hemos visto Pueden ser demasiados factores Y lo que digo Tal vez Nos quieren asustar Para que nos vayamos Y no nos llevemos Ese premio gordo ¿De acuerdo? Así que Estás conmigo Mira Como una mujer Va a dormir Si puedo dormir Bueno Simur no Es un perro muy Perú Que nada Ese perro es muy cansón Mira No Simur Simur a dormir O bueno no A dormir no Porque tienes que ser acá El guardia De nosotros Muy bien Simur se ha hecho ahí Para estar muy pendiente ¿De acuerdo? Simur Atención A todo ¿De acuerdo? Así que más bien Vamos a tratar de dormir ¿Qué pasó? Nada Agáchate Agáchate ¿Qué pasó? Nuevamente La luz Ay no Sin eso te diría Que eso era peligroso Estar aquí Espera Tal vez sea una señal O algo Mira Que no pase nada Por favor No No va a pasar nada Simur Alerta Ven amor Ayuda Voy a salir Es peligroso No entiendo ¿Por qué esa luz Siempre apunta hacia acá? No sé Amor ven Ayúdame Ay Dios mío Por favor Atenta Dios te acompañe Ok Nuevamente está todo solo Todo despejado Está ocurriendo lo mismo No te va a sentar de horas Pero ¿Qué? Chicos Estoy seguro de lo que vi Miren Ahí Ahí De ahí proviene la luz Es esa luz La que nos está iluminando Hola Hola Chicos Eso no es una luciérnada Hola Debe ser a la mujer barbuda Ahora Leo Leo Amor ya sé de dónde proviene la luz Está detrás de los matorrales Leo Arreglamos Arreglamos Vamos 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 ¿Y de dónde proviene la luz? ¿Qué nos está iluminando? Otra vez Al parecer nos están vigilando Vamos Amor quédate Quédate ahí Una linterna No hay una linterna Quédate aquí Quédate aquí Agárrala la linterna Chicos Con cuidado Vamos a revisar con la mujer barbuda 19 Asegura la carpa Ahora De acuerdo Mira De allá De al fondo De ahí ¿Dónde estás iluminando? De ahí proviene Estoy seguro ¿Ve tú? ¿Seguro? Ve tú Sí Ve, 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 ve Vamos Dale, dale Ve tú Hola Dale Hola Mira De ahí proviene Vamos Dale Mira Hola ¿Quién está ahí? Hola Pero mira Esto no me permite ver Hola ¿Qué es el payaso? ¿Qué es el payaso? En serio, tío Cuéntame Es muy fuerte El único que vendrá Será tu padre Quítamelo Quítalo Está arcando Muy bien Es para él Ahora Ahora Chicos Es el payaso El payaso Todo fue una trampa Ahora Vámonos Vámonos El perro El perro No, suéltame Ahora No Suéltame Muy bien Chicos Corren Corren Vamos 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 Vamos